En las noches nos encantaba bromear junto a la fogata. Bueno, la verdad que nos espera pasar muchos momentos difíciles junto a Jesús. No más del que pasamos para comernos los pescados que tú cocinas, Felipe. No, no es relajando, ¿no? A veces le temo a la reacción de la gente, al que dirán, a la mente. Ah, Felipe, tú tienes razón. Pero, ¿recuerdas lo que nos dijo Jesús esta mañana? Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mejor teman al que puede destruir con el fuego, alma y cuerpo. Ustedes hasta los cabellos de la cabeza lo tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Amigo, Dios te conoce bien. Él sabe que tus principales enemigos no son el fracaso, ni la soledad, ni la tristeza, ni el rechazo, ni el desamor, la vejez, la muerte, etc. Tu principal enemigo es el miedo, que te provocan todas esas cosas. Pero permíteme decirte que todos esos miedos desaparecen cuando Dios llega a nuestras vidas. Por eso, escucha su voz cuando te dice... Ánimo, no tengas miedo. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.